¿Por qué no quiero vivir con miedo a perderte? Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida Volver Volver ¿Sos una mentirosa? Andas diciendo cualquier cosa por ahí No entiendo por qué lo haces Pero estos chicos son nada más personas que están sufriendo Y son víctimas de todas las cosas que haces Te odio, mamá, te odio Mamá, mamá Mamá, mamá Y cuando mi cuerpo te deje de buscar Chicos, ese es Simón Es Simón, chicos ¿Qué hace con Mar? Bueno, después la turra soy yo Están cantando solamente, chicos Les dije que están divinos, ¿vieron? ¿Vino? Esos desmayos son donde vos Viste cosas y después Lo que sentiste cuando jugaste a Tutti Frutti Es porque te estás despertando Y a mí también me pasó Eso ¿Despertando de qué? ¿Qué? Vos no sos la persona que pensaste sos Rama No sos el Rama al que le mataron Los padres de los salvajes Ni que anduvo viajando por todo el mundo Vos sos este Vos sos un chico huérfano Que estuvo toda su vida Haciéndose cargo de su hermanita Levi No sos un chico huérfano Música Música No volveré a perderte Y si te encuentro No volveré a dejarte Jugar tan lejos Y si te encuentro Si al fin te pierdo ¿Qué mamá? ¿Por qué esta mentira? No es así, vos me entendés, yo no No, mamá, no me mientas más No te quiero volver a hablar, sos un monstruo Se te acabó el trauma, mudita ¿Para acá? ¿A dónde vas? ¡Pará, Gancho, por favor! ¡Pará! ¡Ahora sé que no te paso! ¡Gancho, tío, me estás! ¡Subí! ¡Subí! Tú no solo llame, probar Tú no solo llame, intentar Tú no solo llame, será La que rompa el tanto, aunque no haya nadie ya Es el ramba sensible No el Casalagos Sí Es el mejor amigo de María María Rinaldi ¿Ves? Es el hermano de la vida de Tacho Yo, Juan, no lo ves, ¿qué pasa? Es el amigo de la gitana, Jasmín Es el amigo de banda, Santiago, Pedro y Agüero Tu otro hermano que te dio la vida Es el que se enamoró de Valeria El gran amor de tu vida Y después de Kika ¿Ves? Tu otro gran amor ¿No lo sabes? Sí Sí Son mi tío, Rama Somos familia No nos conocimos acá Nos conocemos de toda la vida Porque somos todos familia Ese es el verdadero A mí no, Daniel No, este que inventaron ¡Rama! Y si te encuentro No volveré a dejarte Nunca tan lejos Y si otra vez Me quedo sola y te vas Al fin te pierdo No me dejes La llave De tus recuerdos Me voy Ya no te tengo Lo demás Te encuentro Te encuentro Lo demás Lo demás Nos vemos